hola qué tal amigos cómo están hoy vamos a hablar de lo mejor y lo peor de cada juego de call of duty vamos a ver desde la narrativa lo jugable los aspectos técnicos y cualquier cosa que podamos destacar de cada juego de la saga tanto positiva como negativa antes de empezar recuerden que cada like comentario suscripción y compartida siempre ayudan mucho para que el canal siga creciendo además de que eso me hace saber que les gusta este contenido y yo voy a seguir trayéndolo y no olviden decirme para ustedes qué es lo mejor y lo peor de cada juego de code y ahora sí comencemos call of duty 4 el juego que tanto a mí como a muchos nos introdujo a la franquicia y aquí la verdad no fue difícil elegir ya que tiene una característica única que es la que yo considero la mejor de este code y esta es la innovación después de tres call of duty que no aportaban nada ni se sumaban entre sí que viniera este juego a sentar las bases de call of duty con su guerra moderna con una buena historia cambiando el sistema de juego y en resumidas cuentas revolucionando todo lo que era call of duty pues eso es lo que más valoro por otra parte lo peor del juego es sin duda su tercer modo es verdad que este fue el primer juego de la saga en introducir un tipo de tercer modo con ese modo arcade con puntuación y vidas pero que no era más que jugar a la campaña normal sólo que con estos añadidos algo que ni siquiera deberíamos poder considerar tercer modo y sin duda es donde flaquea el juego world at war es para mí bajo mi humilde opinión el mejor juego de la segunda guerra mundial que tiene la saga su nivel de inmersión realismo fidelidad histórica o sea es sin duda el juego que mejor utilizó la temática los horrores de la guerra las grandes y épicas batallas los héroes los enemigos todo se hizo de manera genial además de que la ambientación sin igual que tenía este juego te metía verdaderamente en la segunda guerra mundial lo peor por otra parte son para mí sus gráficos un claro paso atrás en cuanto al juego anterior con una paleta de colores mucho más reducida a unos tonos más oscuros que sí aportan bastante a la inmersión pero eso sumado a la baja resolución y poco nivel de detalle en general no los gráficos mal trabajados son lo peor de este juego en modern warfare 2 como lo elegí en modern warfare 2 lo mejor que elegí fue la dificultad sé que recientemente dije que el juego más difícil de la saga me parecía call of duty 4 pero la dificultad de ese juego me parece un tanto injusta y artificial hasta cierto punto aquí en modern warfare 2 es distinto porque los niveles que atravesamos en este juego tienen que ser así de difíciles para transmitir lo que el juego quiere transmitir y es justo más que nada porque sabe meternos en situaciones además tenemos las operaciones especiales que dios mío esto es de lo más difícil que puede haber es verdad que pueden llegar a ser frustrantes pero es genial como está hecho lo peor podríamos decir que fue el multijugador roto y es que ya sea por los lanzagranadas la fuerza vulnerante o el simple hecho de que las armas estaban muy rotas pues el multijugador de este juego está asquerosamente roto y armas terriblemente desbalanceadas y que rompen la experiencia por completo black ops 1 fue un juego peculiar y lo mejor del juego me pareció el misticismo y me explico este juego a día de hoy sigue siendo el juego más misterioso de toda la saga desde la campaña llena de historias cruzadas conspiraciones traiciones infiltración lavado de cerebro los números mason la inclusión de la terminal fue genial porque alimentaron mucho las teorías y si hablamos de los zombies tenemos de lo mejor de la saga no sólo por la historia que se nos cuenta más bien por la que no se nos cuenta la ambientación el misterio los símbolos la oscuridad el nova el origen de los zombies el pentágono en este juego tiene un aura especial como olvidar aquella época del 2010 cuando todos estábamos inmersos en el misterio y queríamos pasar este juego y créanme que no sentir respeto cuando se pasa por este juego está prohibido fue difícil encontrarle algo malo a este juego es verdad pero me decidí por el villano y es que dragovich es un gran lastre para la campaña de este juego es un villano genérico completamente olvidable que no aporta nada a la historia y que si no estuviera todos seríamos más felices en modern warfare 3 elegí el final como lo mejor siempre es difícil cerrar una historia de manera correcta y más una tan grande como la que se nos había contado hasta el momento por eso el final de modern warfare 3 y el juego en general son satisfactorios utilizan correctamente todo lo que se había tratado en la trilogía para darle un cierre perfecto es verdad que incluyeron a jury eso podría parecer forzado pero la manera en la que lo usan para atar todos los cabos sueltos que había en la saga fue magistral y ni siquiera hablar de cómo el capitán price termina ejecutando a makarov sin duda uno de los mejores finales en los videojuegos en general o al menos de los más satisfactorios en lo malo por otra parte elegí los mapas y es que si algo podemos destacar como flojo del buen multijugador de este juego son los mapas mapas tediosos mapas aburridos sin casi puntos de interés la mayoría compuestos por simples callejones y callejuelas y si a eso le sumamos la pésima paleta de colores que tiene el juego tenemos como resultado la peor colección de mapas de toda la saga black ops 2 es un juego siempre difícil de analizar pero lo mejor con lo que me quedaré es con el villano y criticado la campaña de este juego muchas veces porque no está ejecutada de la mejor manera pero si algo hace que esta campaña valga la pena es la gran actuación de menéndez y todo lo que lo rodea su arco de personajes su carisma sin igual la manera en la que se desarrolla por dios y cómo desarrolla a los demás personajes en el camino es algo que difícilmente volveremos a ver porque la manera en la que raúl lo hizo es única y sin duda para mí es el mayor atractivo de este juego lo peor del juego es el futurismo y es que este juego desaprovecha mucho la ambientación que tiene no es más que una extensión de modern warfare 3 pero con gráficos más bonitos y si hablamos de la campaña creo que todos estamos de acuerdo en que las secciones futuristas del juego son las que dejan más que desear y como dije antes se sienten desaprovechadas call of duty ghost es un juego bastante impopular y muchos no le encontrarán nada positivo pero creo que en los dlc se encuentra la magia de este juego ghost tiene los mejores dlc de la saga entera en mi opinión tomaron todo lo que hizo bien black ops 2 con sus dlc y lo llevaron a otro nivel en primer lugar tuvimos muchos mapas 16 a lo largo de todo el año de vida del juego pero esto no es un asunto sólo de cantidad porque la calidad de estos nuevos mapas era espectacular es algo de otro universo desde remasterizar favela meternos en un pantano de terror brutal o sea llevarnos al antiguo egipto son mapas loquísimos que yo quisiera ver de nuevo la verdad incluyeron también armas nuevas que no rompen la experiencia en cuanto a eventos tener al depredador ya mike mayers en el juego es algo por lo que sí que estoy dispuesto a pagar en lo peor tenemos muchas opciones y la mía es curiosa ya que lo peor de call of duty ghost es no haber tenido una segunda parte no lo digo sólo por el hecho de habernos dejado con ese cliffhanger brutal al final de la campaña sino que creo que todos los errores de este juego al igual que en call of duty 4 pudieron verse corregidos o al menos maquillados por una entrega que superará la original y pienso que el no haber esta secuela de call of duty ghost es lo peor del juego ya que lo deja incompleto en advanced warfare tenemos mucho de dónde elegir de nuevo pero para mí lo mejor del juego entero es la innovación sé que ya lo mencioné en call of duty 4 pero la innovación aquí en advanced warfare considero que fue superior tomó toda la tradición que se creó desde call of duty 4 hasta ghost y la revolucionó llevó a la saga un nuevo nivel en el que volvía a figurar como la vanguardia y estas innovaciones estuvieron tan bien hechas que no importan los micropagos no importa el skill base matchmaking los aportes que este juego hizo a la fórmula de la saga no tienen precedentes y creo que sacaron lo mejor de call of duty al menos en ese año lo peor podríamos decir que fueron los zombies ya que desentonaron bastante con la calidad altísima de la campaña y del multijugador en este juego los zombies no eran tan entretenidos y si bien tenían una buena historia detrás no tenían la esencia de los zombies en call of duty black ops 3 para mí lo mejor son justamente los zombies para mí con diferencia son los mejores de toda la saga es verdad que para muchos los chicles son un aspecto muy negativo pero estos zombies son perfectos a decir verdad la jugabilidad los gráficos los easter eggs las armas la dificultad los misterios la narrativa por dios estos zombies lo tienen todo no es sólo que sean el compendio de mejores mapas zombies o que nos trajeron lo mejor de la saga en el zombies chronicles que si hablé de los dlc de call of duty ghost pero el zombies chronicles tiene que ser el mejor dlc de la saga call of duty es que lo tiene todo y si ya eso le sumamos el modo pesadilla que es una fumada pero es algo genial y lo mismo en el bed ops arcade que es divertidísimo pues ya tenemos lo mejor amigos y para rematar tenemos los mapas fan mates eso le ha dado vida infinita al modo y es sencillamente lo mejor lo peor de black ops 3 podríamos decir que fue el modo cooperativo de la campaña y si es divertido pero es algo que para mí arruina totalmente la experiencia narrativa que tiene el modo y lo reemplaza por un componente totalmente arcade que hace que el juego parezca sin alma parecen más operaciones especiales que otra cosa y ni siquiera de las buenas en infinit warfare claramente tengo que elegir el futurismo si en su momento dije que word at war fue el mejor juego aprovechando la temática de segunda guerra infinit sin duda es el que más jugo le sacó al futurismo en la campaña nos dieron los entornos más locos una historia interestelar sin precedentes en la saga pero con una calidad incomparable los entornos la ambientación la narrativa este juego no sería el mismo si estuviera situado en cualquier otra época necesita el futurismo por el lado del multijugador refinó todo lo que hizo black ops 3 pero orientado al futurismo mapas mucho mejores en cuanto a futurismo en cuanto a orientación en cuanto a ambientación armas increíbles que también explotan la época y ya si hablamos de los zombies es una locura que no podría estar en otro universo sin duda lo mejor ahora bien lo peor podríamos decir que fue otra vez el villano y lo siento por el señor john snow su actuación fue buena la cosa es que es un personaje que tiene tan poco peso tan poco impacto no tiene ni un solo momento memorable y como dije antes con dragovich es un lastre bastante pesado para la campaña que si no estuviera todo sería mejor world war 2 fue un juego un tanto polémico el centrarse en la campaña estadounidense no vino de personajes planos es algo que viene de perlas lo peor de world war 2 puede ser su falta de variedad en el sentido en el que todo lo que vemos en este juego ya lo hemos visto antes es como volver a jugar los codos originales pero con menos contenido con menos entornos con menos campañas y sí que se sienten las dos repercusiones de centrarse en un solo frente hora de black ops 4 y aquí sin duda lo mejor de este juego es el multijugador con diferencia el multijugador más divertido en la saga con la mayor cantidad de contenido los mejores mapas las mejores armas quizás hicieron falta rachas pero los especialistas lo solucionan todo el contenido que viene en el pase de batalla las armas clásicas que metieron después y cómo se podían conseguir de manera gratuita las skins de básicamente todos los personajes de la saga y ni hablar de los camuflajes de maestría que tienen que ser los mejores de la saga también la fórmula call of duty en estado puro es lo que este juego representa y es lo mejor la historia claramente es lo peor y no porque sea una mala historia en sí sino porque no hubo campaña que pudiera contarnos bien la historia y eso sin duda perjudicó al juego y le impidió ser mucho mejor de lo que terminó siendo llegamos a la nueva generación vamos con modern warfare y aquí el mejor aspecto otra vez con diferencia es el realismo aquí en este juego es una cosa de otro planeta tenemos el armero que le da un realismo a las armas brutal los pequeños detalles el personalizar tanto las armas es glorioso pero ya si hablamos de los gráficos ahí estamos hablando de otra cosa la manera en la que este juego supera otros títulos como para el fin es algo brutal incluso llega a tal punto en el que es fácilmente confundible con la realidad el trabajo que se hizo en este juego no tiene precedentes y es sensacional lo peor que encuentro en él son otra vez los mapas multijugador algo de lo que adolece la saga modern warfare en general y es que aquí mapas tan grandes con tal nivel de detalle rellenos de alturas puertas ventanas es algo de loco si perjudica a la saga a tal punto que mapas que en su momento fueron geniales como backlot aquí se ven mal por la inclusión de estas tonterías por primera vez y tal vez única voy a incluir call of duty warzone y call of duty mobile en estos vídeos en el caso de warzone para mí lo mejor es la conexión entre los call of duty y es que ya se habían hecho esfuerzos por conectar a juegos de manera creíble pero nunca salió también como aquí en warzone donde entendemos que modern warfare cold war y vanguard están en el mismo universo y la conexión se siente natural se siente orgánica y también introducida al menos hasta vanguard que es algo que debemos rescatar lo peor claramente es la jugabilidad y no porque la movilidad del juego sea mala ni nada por el estilo sino porque es un battle royal algo que está directamente en las antípodas de lo que call of duty debe ser y nos da una experiencia de juego más pausada más táctica y en líneas generales menos call of duty en cut mobile debo mencionar el contenido porque la cantidad de contenido que tiene este juego es inconmesurable hasta el call of duty online se queda corto al lado de todo lo que tiene para ofrecer este juego de móviles los mapas las armas los niveles las maestrías los camuflajes que es un auténtico vicio es verdad que el contenido está algo desordenado y mal implementado pero este juego es una pequeña muestra del potencial que tiene un call of duty que junte todos los juegos lo peor es de lejos la optimización ya que los recursos que pide el juego son absurdos hasta para las gamas más altas y hace que el juego sea poco accesible y es una lástima porque es un juego que mejor trabajado podría ser de los mejores de la saga en black ops cold war elegí la libertad como el mejor aspecto ya que si bien ya hemos tenido juegos donde podemos hacer nuestras propias selecciones personalizar a nuestro personaje y todo eso la libertad que aquí tenemos es genial no sólo con decisiones de sí o no sino dentro de las mismas misiones ya que hay maneras de jugarlas y eso es abrumador de no más la misión de lavado de cerebro ahí en la selva de vietnam podemos hacer lo que se nos venga en gana y podremos tener resultados curiosos cuanto menos y por si fuera poco las elecciones que hacemos además de demostrar los sims que podemos llegar a ser de verdad tienen un impacto real en el juego siendo este el primero en mostrarnos tres finales posibles completamente distintos entre ellos y que nos abren los horizontes de gran forma lo peor del juego claramente es el skill base matchmaking el sistema de búsqueda por habilidad esto arruinó el multijugador de este juego uno que tenía muchísimo potencial que de no ser por esto pudo llegar incluso al nivel de black ops 4 y en los tiempos que corren lo necesitamos con urgencia en vanguard lo mejor que tenemos es el sistema de búsqueda de partida estuvo mucho mejor balanceado que los anteriores y el ofrecernos la posibilidad de elegir entre partidas normales o partidas mucho más frenéticas es algo que debería estar en call of duty siempre lo peor del juego es todo créanme que luché por destacar algo pero entre la campaña malísima el multijugador sin alma y los zombies tan terribles no puedo considerar nada aquí y lo peor de vanguard es el propio vanguard y para terminar modern warfare 2 aquí lo mejor son los personajes sin duda tuvimos personajes trabajados como nunca cada uno con una gran historia con su trasfondo con su función en el equipo con su propio carisma creo que es la primera vez en la saga que tenemos un elenco de personajes tan amplio y también nutrido en el que casi ninguno se desperdicia o al menos se le saca provecho a la mayoría lo peor del juego es la movilidad el armero de este juego está tan balanceado entre muchas comillas que por cada cosa que le ponemos a nuestra arma la que sea nos resta movilidad y hace que el juego sea mucho más lento y no compense el moverte y como dije antes con warzone hace que sea mucho menos call of duty pero bueno amigos esa fue mi opinión de lo mejor y lo peor de cada call of duty fue difícil encontrar algo en cada juego pero creo que lo logré y que más o menos pueden estar de acuerdo conmigo pero eso no importa lo que importa es su opinión para ustedes qué es lo mejor y lo peor de cada juego de la saga quiero leerlos así que denme sus comentarios y sus opiniones también recuerden que cada like comentario suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y demuestra que les gusta este contenido y yo podré traer más y ya ahora sí sin más que decir muchas gracias por verme y nos vemos la próxima